Vale, vamos ahora entonces a reaccionar al concurso de mates. No sé quién gana, no tengo ni idea. De hecho, ni siquiera estoy seguro y si me acuerdo de quién participa. Juan Toscano Anderson, Jalen Green... Ni me acuerdo de los otros. Cole Anthony y me falta uno. Da igual, ahora lo veré. Ya he oído que no ha sido muy bueno, cosa que no me sorprende del todo. Obby Topping, gracias. Pero bueno, vamos a ver. Para empezar, las reglas. Son cuatro jugadores. Cada uno tiene dos mates disponibles. Bueno, está tapando mi cabeza aquí un poco, pero no pasa nada. En la primera ronda. Y van a tener tres intentos para completar cada mate. O sea, pueden fallar hasta dos veces. Y si lo consiguen en la tercera, obviamente, la puntuación se va a reducir, pero es válido. La puntuación es de 6 a 10. O sea, que no pueden recibir menos de 6 votos. Hay cinco jueces. O sea, que la puntuación máxima es 50. Y los dos jugadores con mejor puntuación pasan a la segunda ronda. Que ya veremos cómo va. Vale, empieza Cole Anthony. ¿Este quién es el padre, verdad? Va a hacer un mate con una steam balance. O bueno, unas botas. Bueno, eso hace que sea más difícil. Pero me recuerda... Hace muchos años, ¿os acordáis de cuando...? ¿Cómo se llamaba? Gerald Green. Gerald Green, que había sido el ganador de un concurso de mates. A ver, el mate. A ver, es un mate Winmill con unas botas más difíciles. Lo siento, pero esto es más dificultad técnica para la gente que realmente sabe que algo espectacular para el concurso de mates. Es lo que decía. Gerald Green, que era un matador increíble, después de ganar un concurso de mates en el siguiente, hizo un mate descalzo. Y eso es una locura teniendo en cuenta lo que se levanta del suelo. Pero... Pero es un mate descalzo, ¿vale? Vale. Aquí está Juan Trescando Anderson pidiendo un autógrafo. Y es un mate flojito para ser un mate de saltar por encima de alguien. Está bien. No es una persona tan alta. A ver, es más alto que el de Wiggins, pero... Es un tío de dos metros, se apoya un poco en su hombro. Yo pensé que era un rapero. A ver, me gusta el número de Trescando, por cierto, con la bandera de México. Es un buen mate. Pero a estas alturas... El problema es que a estas alturas hemos visto tantas veces estos mates y los hemos visto tantas veces superiores. El de Nate Robinson contra el Howard, por ejemplo. Que es más complicado. Y se apoya mucho con el de fondo del hombro. 9, 9, 9, 8, 9. Hoy Topping. ¡Eh! Falló eso. Ese mate era bueno. Ese mate era muy bueno. ¡Ah! Ese estaba muy bien. O sea, saltar por encima de un tío y pasarse a por detrás... ¡Uy! Y le salió. El tío no era muy alto. Pero ese mate es el mejor que he visto de los tres con mucha diferencia. Este me ha gustado mucho. A ver, el tío es muy pequeño para hoy Topping. Es como si no saltara a nadie. Pero este está muy bien. Es el mejor con diferencia de los tres que hemos visto. ¿Qué puntuación le dieron por este mate? Un 10. 44. Para mí... ¿Por qué he repetido? Porque ha fallado uno. Pero podría ser de 47 o así perfectamente. Este mate me ha parecido realmente impresionante. A ver, Jalen Green... Esto... Para Jalen Green me decepciona. De hecho, la cara de Sack lo dice todo. Estoy de acuerdo. Esto es un mate de... Cualquier persona que vaya al concurso de mates cualquier año. Salta mucho. Le va mucho a la cabeza. Pero ni siquiera la rebotaron contra el tablero. Por cierto, no sé quién se la pasó. ¿Jos Christopher puede ser? Sí. Para la capacidad atlética de Jalen Green... Flojo, flojo. Un 38. Vale, este es bueno. Pero este es el de... Este es muy parecido, siendo igual, al mate de Dennis Smith Jr. que os decía que intentaba las dos veces que fue. Y le salió a las dos veces después de varios intentos. Y el mate era más espectacular porque Dennis Smith Jr. es mucho más pequeño. Está bien. Pero... Jalen Green falló 8 intentos para hacer ese mate. ¿El que acabamos de ver? ¿O el anterior? Ese mate hizo 6 intentos y se lo cambió porque no lo acabó saliendo. Vale. El primero. El del pase y el... Win 1000, digamos. Uf. O sea, no salió bien al tablero de entrada. Eso ya lo hizo Rudy hace muchos años. Mucho más difícil. Bueno, no, no era igual. El de Rudy con Pau Gasol. Pues ese mate es bastante peor que este. Este es bastante mejor. Aún así, es eso. Este mate es difícil. Y está muy bien. El problema es que... ¿Cuánto queda por inventar a día de hoy? Le dan demasiada nota. Uy, se jodió la pantalla. Un 45. Bueno, no, a ver. Este estaba bien. No es suficiente. Yo no esperaba mucho de Colanzoni porque es un tío pequeño. Y que es bueno, pero... La puntuación mínima es un 30. O sea... Paramos un poco. Yo no esperaba mucho de Colanzoni porque es un tío sorprendente y atlético y muy buen matador para su tamaño. Pero... Si eres... Si tienes ese tamaño, tienes que ser un Nate Robinson. Tienes que ser alguien realmente espectacular. O si no, al final son mates que están demasiado vistos. Es el problema. Y bueno, ni le salió, ¿no? En este caso. Cuando veas malas notas es que hubieron muchísimos fallos. Ya, ya. Este... De hecho, este es mejor que el otro en el que saltó por encima de un tío. El mejor mate de momento ha sido el de Obi Topping aún repitiéndolo, sinceramente. Este está bien. Qué bella lo de Star y que volvamos partidos normales. Está bien. Pero eso no está bien. Están dando... Aquí están dando hasta posiblemente mejor nota de lo que esperaba porque han bajado un poco el nivel en general de competición. Me da la sensación. O falló muchas veces. O varias veces. No sé. El mate es bueno. Teniendo en cuanto al estándar, podría ser un mate de 45 o así. Quiero ver la repetición. A ver. Obi Topping ganó el concurso de mates, ¿verdad? Yo pensaba que iba a ser Jalen Green. Pero Obi Topping está siendo el mejor con diferencia. Se dice que Adam Silver se está retirando. Concuerdo. De momento he visto los mejores mates por el partido de Obi Topping. 46. Yo creía que iba a ser Jalen Green. Pero esperaba que Obi Topping fuera el segundo mejor. Ah, claro. Jalen Green lo hizo fatal. O sea, ¿cuánto Scano Anderson está en la final contra Obi Topping? ¿Va a ganar cuánto Scano Anderson el concurso de mates? Su primer mate no fue nada especial. Y el segundo tampoco fue para tanto. Uf. A ver. ¿Qué? Vale. Todo le salió mal, ¿no? Y esto es el mate número 12. Esto es de 30, ¿no? Vale, un 35. Me falló, pero... Quería colgar el codo. Ya, sí. Ahora se ve más doblando la mano. Claro. Quería hacer el mate de... Pero a ver. Se levantó muy poco. ¿Cómo iba a colgar el codo, por favor? Si no saltó nada. Tiene que... O sea... Uf. Bueno, no faltó tanto. Pero no llegaba nada sobrado. Nada, nada sobrado. No. Dos. No. Bueno, pues hemos sido generosos. Porque hizo un mate. Metió el balón en el aro. 39. Uf. Era el peor de los tres ya para empezar y aún por encima no lo metió. ¿Desde dónde saltó? Cambio de mate. Está bien. Es mejor que cuantas cambian, Anderson. ¡Wow! ¡Uf! O sea... Me alegro de no haber visto en directo. Porque por lo que estoy viendo, una cantidad de errores. ¡Wow! ¡Qué mal! Además, la verdad en Cleveland salen a todos muy poco. La próxima tiene que ser en Denver, ¿no? Que está más alto. Sigue siendo bastante mejor que el mate de Juan Toscano, Anderson. ¡Se han pasado con la nota un huevo! 28,6% más. A ver, tendría que hacer un 50. Pero... Que se traigan a jugadores de G-League. O sea, que se traigan a jugadores de G-League de estos que son súper atléticos. Pero no son tan buenos en otras cosas y por eso no son capaces de jugar en la NBA. Pero... Pero no sé. ¡Wow! ¿Quién hace la criba del concurso de mates? A mí me sorprendía que fuera Juan Toscano. Dios mío. Es que solo me parecían jugadores de concurso de mate. Jalen Green y Obi Topping, ya de entrada. Y Jalen Green, pues, fue un fail. Y Obi Topping no ha estado mal. Pero es que no se levanta. Apenas se levanta del suelo cuando está matando. Lo estoy pasando mal. Ahora mismo estoy sufriendo por él. Lo voy a... Es que le quiero dar para adelante. No. Es que yo ahora mismo lo estaría pasando muy mal. Vale, ya pararon. O sea, literalmente no fue capaz de hacer el mate y no hubo mate y ya está. Pobrecito. Lo estoy pasando mal por él. Joder. Pobre chaval. Pobre. Es el peor mate de los que ha hecho Obi Topping y es el que quería hacer y no le salió. Ah, bueno, toca el tablero. Bueno, vale, vale, vale. Hay un matiz extra interesante. Aún así. De eso se había hecho uno. Jabal Magui muy bueno de saltar, rebotarla, cogerla y matar. Vale, Obi Topping. En base a lo que hemos visto, Obi Topping es el único de estos cuatro jugadores que fue un jugador de concurso de mates. Pero pobres. Ahora mismo siento más pena, sobre todo por cuántos canos que se vieran en esa situación, que otra cosa. Y guau. Obi Topping hizo un bastante... No he visto todos los fallos, pero hizo un bastante buen concurso de mates. De hecho, los dos primeros mates de Obi Topping han sido los dos mejores con muchísima diferencia. Muy bien, Obi Topping. Estoy contento de haberlo puesto en la tier de matador de Elite, porque hace mates bastante impresionantes. Pero guau. Podría ser mejor.